Música Nosotros vamos a participar con esta campaña a través de donaciones que van a hacer los alumnos desde su casa y van a acercar a la institución y nosotros después acercaremos a los lugares de recepción. Solidaridad es una palabra que siempre prima en cada inicio del ciclo lectivo y durante todo el año. Sí, eso es lo que queremos incentivar en los chicos, sobre todo la solidaridad en estos tiempos. ¿Qué nos puede decir de esta institución? Esto es una institución primaria, estamos en el turno tarde, aproximadamente tenemos una matrícula de 150 alumnos en el turno tarde, así que trataremos de participar de manera acorde a la situación. De hecho también turno mañana también tendrá su participación en esta nueva edición de Once por Todos. Sí, también el turno mañana de la misma manera van a hacer sus donaciones los alumnos desde su hogar y acercarán a la institución. Recordemos que no será un punto de recepción como años anteriores, sino que esta vez la iniciativa van a ser dentro y exclusivamente de esta escuela. Sí, va a ser exclusivamente de la escuela, cada niño va a acercar su donación realizada desde su hogar a la escuela y nosotros desde la escuela llevaremos a los centros de recepción. ¿Chicos de qué edades vienen a esta escuela? Y tenemos desde el nivel inicial hasta sexto grado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mariana, la vicedirectora de la Escuela Subiagurda, cuenta entonces de esta nueva edición de Once por Todos y de su nueva participación. ¡Adiós, bien!